Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Gloria Abadi, que es psicóloga, psicoanalista, co-coordinadora del área de parejas y familias de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Y también se desempeña como docente y supervisora clínica en esta institución. Yo te doy la bienvenida al podcast. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti por participar, por haber abierto un espacio para estar acá con nosotros en el podcast. Y bueno, a las personas que nos están escuchando del otro lado, contarles un poco cómo fue que llegué a Gloria. Llegué a Gloria a propósito de este libro, para los que están viendo en YouTube, que se llama De Vínculos, Subjetividades y Malestares Contemporáneos. Este libro fue compilado por Ileana Fischer, publicado en el año 2020. Y bueno, participa en una serie de autores. Seguramente si algunas de las personas que nos están siguiendo han visto otros episodios, he entrevistado a otros autores de este libro. Y hoy tenemos la suerte de contar con otra coautora, que es justamente Gloria. Y ella escribió un artículo que se titula Pensar lo vincular, movimientos y tensiones. Y a propósito de ese escrito, es que la convoqué para participar acá en el podcast. Quisiera quizás partir de esta manera, Gloria, con este escrito. Preguntarte de manera general de qué trata, de qué va y un poco cómo partió la idea de escribir sobre esta temática. Bueno, cuando Ileana me convoca para participar de esta producción colectiva, que bueno, ella sabe que yo trabajo con lo vincular. Y digamos, hice un nexo entre malestar, que lleva el nombre de malestares contemporáneos, que es parte del título del libro, y los vínculos, los malestares en los vínculos. Bueno, yo trabajo, coordino también en el Centro de Salud Mental Ameguino, es un centro público, un hospital público, coordino el equipo de familia y pareja. Entonces, un poco como revisando la casuística, creo que estaríamos, todos los que trabajamos en vínculos estaríamos de acuerdo en qué parte del malestar tiene que ver con cómo se ingresa al otro, qué capacidad tenemos de darle entrada al otro como alguien diferente. No lo especular del otro, sino aquello justamente que me asombra, me golpea, diría, me golpea anímicamente por lo ajeno, por lo desconocido. Creo que eso tiene distintas derivas en una pareja, en los vínculos en general, pero nos vamos a concentrar, entiendo más, en la pareja, ¿no? Tiene distintas derivas. La deriva, digamos, más saludable sería la deriva que tiene que ver con la posibilidad de elaborar eso otro que hace la diferencia en un vínculo, ¿no? Pero un poco para tomar el tema del malestar, me concentro en cuando esa diferencia, cuando esa genidad, cuando eso que no tiene cualidad de representable, de ser representable, se vuelve intrusivo, violento, y puede tener derivas que pueden ser la violencia física, propiamente dicha, o cortar lazos, o perturbar la posibilidad de que ese vínculo crezca, porque siempre está lo irritable de lo ajeno del otro en su irrepresentabilidad. Y en parte, el trabajo que hacemos los psicoanalistas de pareja, una de las vertientes, creo que una de las más importantes, es convertir esa acción, eso que produciría el desvínculo, por ser insoportable eso del otro, convertirlo en algo preconsciente, en el sentido de brindarle una palabra, brindarle un contenido psíquico representable, que sea de ese modo elaborable, y que en todo caso ese vínculo vaya como rodando en la vida, con lo conocido y lo desconocido del otro. Me parece que esa fue un poco la línea que me gustó trabajar en este capítulo. Hay algo que tú decías, fíjate que para finales del 2020, me parece que para el mes de diciembre, Ileana, que es la compiladora de este libro, te convocó para un live a través de la editorial Entre Ideas, justamente para conversar sobre este artículo. Y en ese live tú mencionabas que hay algo que es inherente, en cualquier relación, en cualquier vínculo, y que tiene que ver con lo disruptivo. Y que lo disruptivo es algo que es inherente, o sea, como que no hay forma de escapar de eso, pero puede, digamos, tener distintas salidas. O sea, como que se puede hacer algo distinto, dependiendo de cada relación con eso. Entonces te podría quizás preguntar un poquito sobre el tema de lo disruptivo, el qué hacer con eso, por ahí más o menos lo mencionabas. Y quizás también volver a algo que tú mencionabas en ese live, como quizás pensando en las personas que nos están escuchando, que tú decías algo así como que, bueno, que te metiste en el tema de las terapias de pareja, desde una perspectiva psicoanalítica, porque te interesaba conocer qué es lo que hace que unas personas se atraigan, se junten, se mantengan y eventualmente se separen. Podríamos quizás partir como por allí para luego hablar de lo disruptivo. El enigma de por qué la gente se une, se encuentra y decide instalarse en ese vínculo, me parece que es por siempre un enigma, más allá de que cuando Janine Pouillet empezó a trabajar la temática, a trabajar y a inventar la metapsicología que tiene que ver con lo vincular, seguramente vos lo sabrás, Nelson, ella conceptualizó lo que es el zócalo inconsciente de la pareja, que es como esa estructura inconsciente, después hemos superado eso, pero en un principio esa estructura, ese zócalo inconsciente de la pareja, le daba sentido al vínculo. Ella decía que era como un dador de sentido de lo que iba pasando en ese vínculo. Por eso, durante muchos años, una de las preguntas que les hacíamos en las primeras entrevistas de pareja, todavía yo, es una pregunta que la tengo siempre en el bolsillo para sacarla, pero ya no como un protocolo, digamos, que es cómo se conocieron y qué les gustó a cada uno del otro. Era un poco como pensar en ese momento fundante del enamoramiento, donde el otro está puesto en ese lugar de ideal, donde no hay críticas acerca del otro, ese lugar ilusorio, donde la pareja a veces vuelve, que es ese momento donde uno dice del otro, bueno, yo la miraba y ya sabía lo que ella estaba pensando. O íbamos a un restaurante y mirábamos el menú y elegíamos lo mismo, como esa ilusión de ser uno, que es tan importante y que después produce tanto sufrimiento, porque hay que salir de ese uno. Ese momento especular, ilusorio, fundante, que para retomar a nuestra querida Janine Pouillet, es lo que ella caracterizó como la lógica del uno, en algún momento sucede que aparece lo que vos llamabas lo disruptivo. ¿Y qué sería lo disruptivo? Eso que estuvo como velado en el momento del enamoramiento, en el momento ilusorio del uno, donde no hay dos, no hay propiamente un encuentro en el enamoramiento, porque el encuentro como definición es cuando hay otro que es otro. En el enamoramiento, si lo que sucede es ese encastre casi perfecto, que da idea de unidad completa, de completud, el famoso sentimiento de completud, no hay dos. Sobreviene la disrupción, como decías Nelson, cuando aparece el otro mostrando todo aquello que ese primer momento intentó velar para fundar ese momento ilusorio. Entonces aparece toda esa alteridad, es otra de las terminologías que solemos usar, semejante, ajeno, y alteridad. Aparece ese otro, bueno, con sus gustos, con sus elecciones, con su personalidad, con sus climas, y esto, a veces decimos cuando damos clase, que es el momento de la consulta, muchas veces, que es ese momento en el que aparece eso disruptivo, que es disruptivo justamente porque fue desmentido en ese primer momento. Entonces, hay algo ahí que hay que elaborar, porque es lo que Janine hablaba de la etapa del reproche, que era el momento de la etapa del reproche, que ya no hay nada de lo otro que había enamorado. ¿Dónde está ese otro que yo conocí? Aparece la genidad. Entonces, es el momento en que eso disruptivo muchas veces provoca la consulta, que es algo así como volver a conocer a este otro que no es aquel que me enamoró. Entonces, lo disruptivo es motor, puede ser motor de cambio, da sufrimiento, pero es el motor muchas veces de la consulta. Sabes que has dicho varias cosas allí en las que me gustaría como detenerme, en principio, Gloria ha mencionado a Janine Puget, para las personas que nos siguen, probablemente algunos han visto el episodio número 5 de la primera temporada del podcast, en donde estuvo con nosotros, se llama Hay que amigarse con los conflictos, por cierto, en noviembre, que es cuando sale este episodio, se cumple un año de aniversario de la desaparición de Janine Puget, una psicoanalista que abrió todo un camino en el campo del psicoanálisis vincular, junto con otros, como Isidoro Berenstein, también René Cáez, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que Gloria hacía referencia a ella, porque es una precursora, es una maestra, y fíjate que a propósito que mencionas a Janine Puget, ella habla justamente de un tema que me parece que tiene mucha relación con el tema de los disruptivos, ¿no? Ella utiliza una terminología relacionada con esta idea de la discontinuidad, y ella dice que, bueno, como que si hay algo que caracteriza un vínculo, es justamente que se pueden superponer distintos elementos que justamente son los que pueden generar cortocircuitos, y esto que ella dice que se superpone tiene que ver un poco como con la imagen que yo me hago del otro, que es un poco a lo que tú aludes cuando hablas de representación, que es un poco esta visión o esta imagen que tengo internalizada dentro de mi cabecita, ¿no? de esta otra persona, versus ese otro real, una cosa es el otro pensado, otra cosa es el otro real, y justamente estas dos cuestiones conviven, porque convive la imagen que yo tengo de él versus esto otro que el otro me presenta, y eso es lo que produce la discontinuidad, ¿no? de la que habla Janine Puyet, y muchas veces esa discontinuidad que ahorita suena así como muy sofisticado, como muy intelectual, como muy rimbombante, ¿no? cuando se presenta en la vida cotidiana genera de alguna manera cierta irritabilidad, puede ser también motivo, como decía por ahí Gloria, de reproche, pero también se puede relacionar con algo que tú decías en el escrito, se puede vivir como una especie de caída, de caída que yo podría decir por un lado de una ilusión, en un principio relacionada pues con esta idea de que bueno, esa imagen que tenía del otro se me derrumba, pero también puede estar asociada, digamos, a una caída del sí mismo, incluso, es algo así como se me cae el otro y me caigo yo también con él, es como que si se me cayera el mundo y esto es una de las cuestiones que tú desarrollas en este escrito que me pareció súper interesante, si pudiésemos hablar acerca de eso porque me parece que tiene mucha relación Gloria con el tema de bueno, de las subjetividades contemporáneas, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo de alguna manera nos estamos subjetivando, con la manera como nos estamos configurando y tú decías por allí en alguna parte del escrito que bueno, que si hay algo que caracteriza a las parejas de esta época y hacías alusión sobre todo a las más jóvenes es la de configurarse en torno, digamos, bueno, la palabra que me viene no lo utilizabas así pero la palabra que me viene es la del narcisismo como que se le coloca más el acento a lo individual que a lo común y esto yo creo que tiene mucho que ver con lo transubjetivo que tiene que ver con lo contextual que tiene que ver con la cultura que tiene que ver con el sistema que tiene que ver con el mundo en el que nos movemos, ¿no? Entonces, si se cae la ilusión eso de alguna manera es como esperado pero que se caiga el sujeto tiene mucho que ver justamente con que esa relación quizás estaba siendo recreada o armada desde posicionamientos más narcisísticos, ¿no? Claro, justamente Nelson una de las cuestiones que trabajo en el texto tiene que ver con esto que vos llamás caída y que sucede más que todo en aquellas parejas que están unidas más por el apuntalamiento que por el deseo digo yo tomando la noción de apuntalamiento que desarrolla CAES del apuntalamiento recíproco, ¿no? en el sentido de que hay un puntal un puntal un apuntalamiento uno lo podría asociar con un tutor ¿no? como en las plantas que hay un tutor que lo lleva lleva a que la planta pueda crecer y acompaña ese crecimiento cuando en las parejas el anudamiento se constituyó a partir de la necesidad del uno con el otro insisto no del deseo ¿qué pasa? cualquier movimiento que haga uno de los dos que tenga que ver con cierta autonomía o cierta alejamiento el otro se cae entonces son parejas que que podríamos decir tienen un funcionamiento violento a predominio violento en el sentido de que hay tanta dependencia que la posibilidad del distanciamiento produce un derrumbe una caída de uno de ellos o de los muchas veces cuando digo recíproco es porque a veces está depositado en uno pero pero se sostiene pero ambos están sostenidos en esa relación de necesidad pero está más representado en uno es decir puede ser un supónganse un varón que diga no ella se deprime mucho si yo no estoy con ella y lo que no puede trabajar este señor es cuánto él necesita que ella lo necesite porque a su vez es un sostén para su propio narcisismo entonces hay ahí lo que llamamos un apuntalamiento recíproco que son parejas muy difíciles de tratar es muy difícil trabajar la autonomía porque la autonomía tiene en ese sentido tiene mala prensa porque implica la caída del otro y sin que se confunda autonomía con cuestiones digamos individualistas o egocéntricas porque también hay que separar una cosa de la otra no lo digo quizás a propósito de lo que circula en el imaginario social porque fíjate que mucho digamos de lo que corre digamos de forma popular o de manera popular es que ser autónomo es hacer lo que yo quiero entonces se antepone de alguna manera el yo en desmedro quizás de otra cosa que está quizás de alguna manera al servicio también del nosotros porque acá esta es la parte que es difícil y esta es la cuestión que hablamos de lo discontinuo claro creo cuando a ver uso la palabra autonomía para pensar en espacios que cada uno puede tener de privacidad y de entusiasmo y de amorosidad que no incluyan al otro ¿se entiende? o sea en ese sentido como y entonces estas son las las acciones que pueden tener cierto carácter amenazante en estas parejas ¿no? que alguno de los dos o que ambos cada uno que alguno en este caso empiece como a alejarse lo pongo entre comillas ¿no? porque es divido así como que hay algo del amor que está en juego cuando en realidad es simplemente es que se empiezan empiezan a aparecer otros mundos posibles para cada uno y no solamente el engolfamiento de la relación esto en este momento con el tema de las redes sociales esto está bastante está bastante como candente porque las redes sociales dan la sensación de que el otro puede ser transparente y que cada uno sabe todo del otro ¿no? sabe sus pasos sabe si si tal le puso me gusta si se fue a tal lugar si tiene un amigo nuevo como le puso like a alguien sin que yo sepa nada ¿no? hay una sensación o una ilusión digo yo de meterse en la cabeza y en la intimidad del otro que lo brinda esta explosión de las redes sociales que no estoy no estoy en desacuerdo con que esté lo que digo es el efecto ese sí que es un efecto de lo contemporáneo en los vínculos porque esto antes no sé pasaban otras cosas pero no pasaba esto por ejemplo de que esto lo veo mucho en muchas parejas que se separan ¿no? el sufrimiento propio del desvínculo o sea de una separación después de una relación hay una separación y después es como que tiene es como si tuviera que haber otro momento que es la separación de las redes sociales porque las parejas se separan pero quedan enganchadas en seguir los pasos del ex a través de las redes sociales entonces pacientes que me dicen hoy esta semana solamente me metí una vez en Facebook para ver que estaba haciendo fulano mengano ¿no? como si fuera una un modo de desligadura que necesita otro tiempo ¿no? o sea lo presencial ya está no se ven sin embargo las redes sociales ofrecen una posibilidad de seguir ligada al otro al mundo del otro que antes no teníamos ahora me gustaría retomar porque vos traes algo del tema de la discontinuidad que propone Janine que yo lo junto también con un concepto que trae ella que para mí es maravilloso que es el efecto de presencia ¿no? porque tiene que ver con esto de la discontinuidad es la diferencia entre el objeto interno representación ¿no? con el otro presente por ese efecto de presencia entonces lo que decimos es que el otro presente siempre desborda es un exceso para lo representado y ese exceso puede ser motor puede ser un motor también ¿no? no solamente puede ser visto o puede ser vivido como algo traumático sino que puede ser el motor de crecimiento en una pareja que es poder recibir hospedar alojar lo del otro que me sorprende que no que no estaba esbozado en mi representación en lo que yo pensaba de él que me sorprende pero que le doy entrada lo alojo para para que haya como otro momento del vínculo o sea ese otro puede ser siempre un otro un poco lo que plantea Derrida de este diferimiento ¿no? este diferimiento no hay nunca un otro que está congelado un otro congelado es un muerto literal es un muerto un muerto y ni siquiera porque el muerto de alguna manera se descompone también o si pensamos en un cada vez tal cual sigue pero sabes que estaba pensando bueno cuando hablas de desvínculo fíjense que que en el escrito Gloria lo señala de esta manera ¿no? el desvínculo o desvincularse o separarse es justamente una posible respuesta frente al exceso ¿no? y el exceso que tiene que ver justamente con esta diferencia entre el objeto interno que es la imagen que tengo del otro o la representación del otro y este sujeto otro que me presenta otra cosa y bueno el desvínculo entonces es una posible salida que quizás puede cercenar ¿no? la posibilidad de que se produzca quizás un cambio en esa relación que de alguna manera les permita bueno mantenerse juntos mantenerse juntos pero de otra manera ¿no? como que le quita el potencial vital a esa pues relación o a ese vínculo ¿no? tal cual pero también estaba pensando ¿no? a propósito de esto que tú decías ¿no? de la hospitalidad que suena muy bonito en realidad pero estaba pensando en situaciones que viven las parejas o incluso los amigos cuando de pronto aparece ese exceso ¿no? justamente a propósito de la presencia digamos que irrumpe ¿no? de esta diferencia que irrumpe ¿no? del otro y algo tiene que pasar justamente como para que se dé la hospitalidad y tú decías algo así como que bueno se tiene que tensionar la hospitalidad con algo que tú llamas desapropiación si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso ¿no? porque parece que hay algo de lo propio a lo que hay que quizás renunciar que es la palabra que me viene a la mente como para poder de alguna manera alojar algo de esta diferencia y quizás a partir de ahí procesarla juntos ¿no? y bueno y poder justamente quizás a partir de allí crear digamos un nuevo devenir ¿no? una nueva historia ¿no? inventar algo nuevo juntos ¿no? porque finalmente es un poco lo que tú mencionas ¿no? que si este exceso se presenta es porque es una especie de advertencia como que algo que le viene a anunciar a esa pareja o a esos amigos que hay algo que hay que transformar que hay algo que hay que modificar porque efectivamente se pueden haber quizás cristalizado algunos lugares o rigidizado algunos lugares que dejan por fuera la posibilidad de que circule el deseo ¿no? y que a partir de allí pues la persona se puedan sentir digamos a gusto conformes o satisfechas estando con el otro una de las cosas que hay que modificar es la idea de que hay alguna posibilidad de cristalizar lugares ¿no? y de que el otro va a ser siempre aquel que yo tengo en mi cabeza y que las cosas van a van a ser tal cual yo las tengo matrizadas me parece que lo de la desapropiación que me parece que es es un término que tiene que ver con la hospitalidad en el sentido de que la hospitalidad como seguramente vos sabés Nelson no se refiere solamente a abrirle la casa al invitado digamos a ser un anfitrión que le abre su alma o su su casa al huésped sino que hay algo de sí mismo que tiene que transformarse ¿no? hay algo del anfitrión del que está recibiendo que tiene que modificarse que convertirse para recibir al huésped ¿no? no se trata solo de que el otro se transforme o cambie o pueda adaptarse sino que hay algo que se tiene que producir en uno mismo por eso los vínculos son tan difíciles porque no se trata de pedirle al otro sino cuánto está cada uno dispuesto a transformar lo propio en ese sentido desapropiar para que algo sea posible del encuentro ¿no? y ahora sí podemos hablar de encuentro y un encuentro con E mayúscula ¿no? que es sin apriorismo que es sin pasado que es sin antecedentes es algo nuevo que se va a inscribir creo que esa es una de las situaciones más difíciles de trabajar ¿no? que es como cómo hacer para que en las terapias familiares vinculares los sujetos se lleven esta idea de la vida ¿no? digo más allá de la situación por la que consultan que se lleven de la vida la idea del movimiento del fluir del diferimiento y que no hay un ahora y para siempre por eso volviendo a lo que vos traías que está en mi texto que de las parejas jóvenes yo sí he notado algo que les cuesta mucho que es con mucho esfuerzo que es cómo incluir un hijo en tanto yo digo que a veces las parejas jóvenes están muy acostumbradas como a tener una vida muy desarrollada en lo individual ¿no? cursos actividades amigos salidas y en el momento en que deciden unirse hacen especies de contratos donde hay algo de eso que va a permanecer inalterable ¿no? se suele suceder mucho que se se diferencian días días donde ella sale ella o él o ella y él salen con sus amigos y nadie se mete en eso queda como algo muy respetado porque se sabe el goce que cada uno siente de seguir teniendo esas actividades individuales entonces con la llegada de un hijo todo eso estalla porque y por eso yo creo que lo pongo en el texto no me acuerdo si lo pongo que digo que a veces hay carijas claro donde parece que lo primero en común que tienen es un hijo lo primero en común en el sentido que vos decías Nelson de que no hay preexistente que no hay no hay nada anterior tienen que trabajar como vérselas con un niño que ambos han deseado pero que les revoluciona esta vida ordenada de cada uno haciendo sus actividades por eso a veces lo que veo muchísimo son parejas donde se hacen verdaderos programas que se ponen en la heladera de los días que a cada uno le toca llevar al chico cambiarle el pañal bañarlo darle de comer como si necesitaran algo de una estructura que vuelva a poner en su sitio lo que se desordenó por suerte con la llegada de un hijo justamente en este live decías eso que para las parejas jóvenes una de las cuestiones más difíciles tiene que ver con esto de crear algo en común quizás detenernos en eso qué sería lo común cómo definirlo porque bueno no necesariamente el hecho de compartir algo da cuenta de algo que es común y esto no es para ponernos filosóficos es como para quizás como para que las personas que nos están escuchando puedan de alguna manera precisar a qué nos referimos cuando decimos eso y también otra cosa que mencionabas y que me parece que tiene mucho que ver con los condicionamientos de la época por ahí mencionabas las redes sociales pero decías algo así como que no hay espacio hoy para el aburrimiento no se le permite a las parejas aburrirse no hay espacio para el displacer si el otro no se parece a lo que uno quiere pues simplemente se descarta fíjate que en estos días mientras preparaba pues esta conversación contigo leí un artículo donde participó Luciano Lutero y él decía algo que más o menos está cercano a esto que tú estás mencionando y que lo voy a leer dice hoy el amor está en crisis el resguardo narcisista volvió a las personas más temerosas en busca de seguridades y la narrativa de los vínculos actuales se basa en la expectativa de que el otro se adapte a nosotros que sume porque vivimos con miedo a sentirnos usados a perder el tiempo a la traición y bueno esto me parece que es bastante dramático y de hecho bueno él tiene un libro que se llama La pareja en disputa ¿no? y por qué nos cuesta tanto estar juntos hoy y él dice en tiempos de sexo sin erotismo porque me fui para allá para quizás cruzarlo con esto que tú traes cerca de la importancia de lo común y una de las cosas que me parece que son necesarias para armar algo en común tiene que ver con el eros tiene que ver con el erotismo y algo tiene que pasar en la intimidad para que esa experiencia tenga lugar aparecieron tantos fenómenos durante la pandemia se dieron fenómenos justamente de desvinculación de separación en otros casos más bien vinieron hijos hubo muchos embarazos también parece importante detenerse para poder justamente construir algo en común no sé si eso es tan posible con las condiciones de la época bueno cuánto cuánto que dijiste Nelson no respecto del tiempo de este tiempo del tiempo de la pandemia y de la afectación en los vínculos yo creo que hay muchas parejas que se dieron cuenta de la importancia de la fuera es decir de la importancia de aquello que no pasa por la pareja el confinamiento obligó a que el único vínculo posible sea el vínculo familiar ¿no? el vínculo conviviente en todo caso no solo el familiar sino el conviviente y esto trajo un estado de saturación que a veces incluso en aquellas parejas muy simbióticas digamos para usar un término ya viejo ¿no? muy muy juntas se dieron cuenta de cuánto extrañaban todo aquello del mundo extra familiar que los alimentaba que la endogamia llevada endogamia en el sentido de que el único vínculo con el que se cuenta es el de esa pareja porque no hay otro porque estamos confinados no hay trabajo no hay amigos no hay un salir a pasear nada y además hay miedo ¿no? que eso no alimenta no alimenta la vincularidad me parece que eso en muchas parejas fue muy bueno porque como que pudieron vivir eso que a veces por ahí se ve en la teoría que es que que una pareja no alcanza con una pareja como vínculo como decía Ana María Fernández acá en el podcast que hay que abrir el mundo ¿no? salir un poquito digamos del vínculo de pareja y abrirse justamente como para que pueda circular algo de lo vital allí sí, sí, sí por eso y creo que estuvimos impedidos de que circule lo vital estuvimos impedidos de que circule todo el fluir del deseo que proviene de las fuentes exteriores y que nos hace vibrar ¿no? entonces había muchas peleas en la pareja porque era como un condensado ¿no? todo se condensaba en ese vínculo ahora respecto de lo común que es tan difícil de definir ¿no? yo creo que yo no me animaría a yo creo que podría acercar el bochín digamos en base un poco a lo que estuvimos conversando y pondría que lo común se construye con lo que habíamos comentado antes de la desapropiación o sea para que haya algo de lo común me parece hay algo de lo cual cada uno se tuvo que desapropiar para generar esa otra cosa que no pertenece ni a uno ni a otro sino que es como un tercer producto digamos del vínculo que es lo que han amasado juntos ¿no? pero que no es este y que implica renuncias ¿no? que implica renuncias que implica hospedar al otro darle el ingreso al otro y que entonces se arma como una es lo que decimos a veces cuando cuando hablamos de la exogamia ¿no? pero en un sentido cuando yo doy clases y hablo de exogamia yo siempre digo no alcanza con que una pareja se case se vaya de su familia de origen para decir que hay exogamia ¿no? tiene que haber significaciones nuevas en ese vínculo tiene que haber enunciados identificatorios que no sean repeticiones de lo heredado ¿no? entonces en ese sentido lo común tiene algo de original de algo que se que se que se arma en esa vincularidad y que tiene como base la desapropiación que cada uno pudo llevar a cabo una cosa que que señalabas allí en el artículo tiene que ver con que tú decías que hay algo que es inevitable ¿no? y es que se den de alguna manera ciertas disrupciones que es inevitable y en ese sentido tú decías algo así como que bueno que una pareja puede oscilar por momentos de plenitud que se podrían parecer a ese momento fundante ¿no? que puede traer algo de ese momento fundante pero que oscilan esos momentos de plenitud con momentos digamos en donde se producen vacíos lo que pasa es que ahí Nelson si hablamos de vacío yo volvería a la a los vínculos que se construyen desde un con cierta precariedad digamos más apuntando a la necesidad que al deseo es en esos vínculos donde podría haber un vacío cuando lo que cuando lo que el otro da se constituye en oxígeno para la para el propio narcisismo para la propia vida como cuando el otro se convierte en una especie de droga ¿no? como que no puedo estar sin esto porque si no no puedo sobrevivir en ese sentido casi como una algo alienatorio digamos ¿no? digamos el otro me da vida eso se puede se puede ver también no solamente en las parejas sino a ver en lo que se espera del otro es decir volvamos a las redes sociales yo he visto como hay personas que ante un un vacío del otro respecto de la respuesta ¿no? de la respuesta en las redes sociales sienten que se les derrumba el mundo ¿no? o sea que el otro puede ser imprescindible en todas sus formas en lo presente en su presencialidad con cuerpo presente pero también con la presencia en tanto investimiento necesario para la vida entonces puede haber como pausas en lo que el otro da como investidura y ahí se produciría el vacío ¿no? esto que habíamos dicho antes de la caída ¿no? pero eso lo podemos ver hasta en situaciones por eso insisto de las redes sociales es el monto de sufrimiento ¿no? frente a una no respuesta o una cosa que salió me parece que incluso Lutero lo trajo en algún momento que es esto que está pasando ahora que es que parejas que se se desvinculan o rompen a través de las redes sociales ¿no? se termina un vínculo simplemente con un mensaje de texto con algún tipo de explicación y nada más eso eso me parece que es algo bien bien contemporáneo bien de nuestra época que tiene que ver un poco quizás con lo que vos mencionabas de Luciano de la de la dificultad del lazo amoroso en este momento de confiar de confiar en el otro ¿no? él decía de no sentirse traicionado decía esta dificultad de abrirse confiadamente al otro me parece que hay cierta marca de lo contemporáneo que tiene que ver incluso también con cómo se conocen la gente hoy en día que es privilegiadamente a partir de las redes sociales que extiende un velo de desconfianza y de y de y de consumo del otro que que es muy de lo que estamos viviendo en los vínculos en la actualidad ¿no? es una tendencia ¿no? siempre que hablamos de esto hablamos de una tendencia ¿no? que esto abarque toda la la vincularidad actual sin duda lo mismo que que pasó antes cuando hablábamos de las parejas jóvenes no es decir todas las parejas jóvenes ni decir que a las parejas más más viejas no les pasa ¿no? es como tendencias tal cual y quizás volviendo un poquito esta idea de lo común ¿no? y como para quizás pensar en las condiciones como para que se pueda construir lo común claramente una de las condiciones tiene que ver con esto que tú decías este movimiento de desapropiación que permita digamos la hospitalidad y la hospitalidad entendiendo digamos el alojar digamos a ese otro con todo lo que viene porque el otro viene con cuestiones lindas pero también con cuestiones que son bien feroces ahora claramente bueno a propósito de la conversación que tuve con Alexandra Cojan eso implica de alguna manera quizás discriminar ¿no? distintos asuntos no es lo mismo decir agresión decir daño que decir violencia no es alojar cualquier cosa es justamente de alguna forma ir determinando ¿no? o identificando ¿no? qué es eso del otro lo que estoy dispuesto a coger ¿no? y qué cosas de mí estoy dispuesto a renunciar justamente en pro de un nosotros ¿no? de una construcción de algo común ¿qué se necesita para detenernos hoy? para ponerle pausa para ponerle un poquito de freno a ese tiempo que a veces nos arrasa y que no nos permite encontrarnos lo primero que diría es lo que estamos para detenernos me parece que una de las primeras cosas es la posibilidad de confiar ¿no? confiar confiar en que lo amoroso puede tener un lugar ¿no? me pareció muy bueno lo que dijiste respecto de esta aclaración respecto del alojamiento ¿no? porque me parece que hiciste una disquisición entre lo que sería un abuso ¿no? cuando decías bueno no alojar cualquier cosa ¿no? sino este cuando ese estar juntos implica un respeto del otro ¿no? y no una apropiación de la mente o del cuerpo del otro y por eso digo que confiar el detenerse para detenerse me parece que es necesario pensar que algo algo amoroso puede suceder ¿no? y algo algo podemos crear algo podemos transformar y algo podemos resistir cuando digo confiar acá quizás pienso en Zully Rolnick que es una de las autoras que menciono en mi texto tiene que ver con confiar en que algo de lo que ella llama fuera del sujeto ¿no? que es decir que es todo aquello sensorial sensitivo que no pasa por la palabra poder darle ingreso en nuestra vida a lo vital de la experiencia de nuestro cuerpo y no solo de la mente me parece que eso eso sería un buen camino para detenernos ¿no? como pensar más en la experiencia en tanto en tanto el cuerpo en acción el cuerpo sintiendo ¿no? más lo conjuntivo como diría Bifo Berardi a quien también cito en mi texto que en lo estandarizado que en lo ya dado sino esa capacidad creativa desde lo amoroso y desde lo vital y desde lo vibrátil me parece que puede ser un buen camino para detenernos puede ser puede tentarnos ese camino ¿no? es a pensarnos creativos a pensarnos con poder transformador con un otro me parece muy lindo esto que has compartido ¿no? y qué bueno que traes la palabra sensibilidad porque es otro de los temas que también desarrollas bueno hemos hablado muchísimo de este artículo recordarles que estamos compartiendo impresiones el escrito que publicó Gloria en este libro de vínculos subjetividades y malestares contemporáneos que bueno que pueden encontrar a través de la editorial entre ideas ¿no? y bueno si están en distintas partes del mundo me parece que lo pueden conseguir a través de Busca Libre o directamente con la editorial qué bueno que tocas la palabra sensibilidad porque me parece que es una palabra que viene perfecto ¿no? como hacia el cierre de este episodio Gloria porque justamente hubo un concepto que presentaste ¿no? en el escrito que se llama mutación conectiva a propósito de un autor y decías que la mutación conectiva da cuenta del modo en que las transformaciones en la subjetividad actual ha afectado no solamente nuestros hábitos por ejemplo a propósito del consumo ¿no? de las redes sociales ¿no? la hiperconectividad sino también nuestra sensibilidad y nuestra sensitividad el cuerpo queda por fuera ¿no? y el cuerpo tiene que ver justamente con esto ¿no? con el tema de la sensibilidad y bueno y a propósito de eso tú decías que bueno que hay una diferencia entre la conexión y la conjunción que la conexión tiene que ver justamente con esas lecturas que hacemos ¿no? de lo que nos pasa con el otro pero dejando por fuera los signos o las intenciones que vienen del otro o sea como que nos quedamos muy atrapados en la imagen ¿no? en el modo de presentación que sé yo para ponerlo como un ejemplo un poco de lo que entendí de lo que decías es como que si se da una discusión ¿no? nos quedamos más en la forma que en el contenido por ejemplo ¿no? en la forma de entrega ¿no? de eso que el otro dice más que en lo que el otro quiso decir en cambio la conjunción da cuenta de todo lo contrario me conecto esta vez ya no con la imagen no con la forma me conecto con lo que el otro está intentando comunicarme quizás a través de un gesto fuerte a través de unas palabras de un clima de una tonalidad de una tonalidad entonces decías es el encuentro de los cuerpos guiados por la sensibilidad la conjunción y bueno yo creo que este es como el precedente como para que se pueda justamente crear después algo común ¿no? como que se tiene que dar una conjunción como para que se pueda después construir otra cosa ¿no? y me parece esto muy muy importante de rescatar porque suena un poquito como apocalíptico esta idea de que estamos viviendo un tiempo como esta frase ¿no? del libro de Luciano que bueno obviamente da cuenta de una tendencia volvemos a lo mismo no es que todo es así ¿no? por suerte nada de lo social es homogéneo y eso nos da esperanza y eso es lo que yo digo siempre ahora como mantra para poder seguir pero claro cuando él dice estamos viviendo tiempos de sexo sin erotismo es como una tendencia ¿no? pero eso suena apocalíptico y me parece que finalmente todos estamos deseosos bueno o deseosos o tenemos la necesidad porque puede ser las dos cosas ¿no? de ser alojados finalmente de ser queridos de ser amados y entonces claro como que me parece muy triste esta imagen de la persona solitaria que está quizás un poco como con con unas defensas fóbicas o obsesivas ¿no? un poco de no ingresar al mundo vincular porque potencialmente lo pueden joder o potencialmente lo pueden cagar como dicen en Chile o lo pueden afectar o lo pueden traicionar finalmente lo que se produce digamos es una serie digamos de sujetos que están atomizados ¿no? que digamos resistentes al encuentro y esa imagen me parece muy triste y me parece que con esto que tú traes en este escrito de la sensibilidad yo creo que nos puede de alguna manera preservar de eso claro porque lo otro produciría sujetos aislados fragmentados defendidos y nada de lo sensible puede darse en ese en ese en ese en ese cuadro en ese marco ¿no? este a mí me parece muy rico lo de Verardi porque él dice algo que a mí me impactó mucho que estamos perdiendo la capacidad empática él utiliza la palabra empatía que este mundo a pura conexión puede hacer que empecemos a perder él dice que ya pasó pero bueno tampoco quiero ser yo apocalíptica estamos empezando a perder la capacidad de empatizar con el sufrimiento del otro o de leer los signos del otro porque está todo ya tan codificado o sea él dice que estamos perdiendo la capacidad de descifrar los signos que no están ya estandarizados digamos ¿no? que tienen que ver con lo propiamente humano pero es que tiene mucho que ver justamente con que ni siquiera estamos dejando espacio para la amigüedad porque lo propiamente humano es lo ambiguo ¿no? es lo ambiguo entonces como todo está maqueteado y como todo está dicho desde el yo lo que yo quiero es tal cosa ¿no? y cuando de pronto irrumpe el otro con su diferencia lo despacho hasta luego no dejo un espacio para el desencuentro y para procesar y ver qué hacemos con eso que aparece que muy probablemente me va a llevar a contradicciones porque los vínculos no están exentos de contradicciones porque están atravesados por el deseo están atravesados por una serie de cosas entonces efectivamente ¿cómo empatizar si ni siquiera dejas el espacio para la contradicción y mucho menos para lo ambiguo no se suspende nada de aquello que por supuesto es lo que define a lo humano ahora el tema de la empatía bueno Constanza Mitchell son una psicoanalista chilena que dice que justamente la empatía es algo que no alcanza como que es una condición de posibilidad pero que no es suficiente porque para que se pueda dar el encuentro tiene que darse justamente algo que llamamos la conmoción ¿no? y la conmoción tiene que ver un poquito con esto que me parece se relaciona ahora con esta idea de la desapropiación o sea me puedo desapropiar de algo que de pronto quizás obtura la posibilidad de entrar al vínculo justamente a propósito digamos de que me conmoví con esto que el otro me presentó claro porque la empatía está bien lo que me parece que estoy de acuerdo con lo que dice esta autora porque la empatía quizás está muy asociada a lo semejante a la semejanza en cambio lo que vos traes tiene que ver justamente con lo ajeno del otro efectivamente empatizo si se parece a lo que yo pienso si se parece al yo pero si no se parece al yo entonces no empatizo entonces chao bueno vamos ahora sí ir cerrando Gloria estoy muy contento de que hayas estado acá en el podcast de la palabra y el vínculo no sé si quisieras decir algunas palabras antes de despedirnos simplemente agradecerte un montón además siempre escucho o veo las entrevistas tan buenas que haces así que para mí es un honor que hayas decidido entrevistarme así que bueno muy agradecida agradecidos también y bueno de esta manera vamos a dar cierre al nuevo episodio del podcast de la palabra y el vínculo nos estamos viendo la próxima semana que estén muy bien cuídense chao chao Gloria chao chao Nelson estamos frente al surgimiento de una nueva era el mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo aparecen nuevas palabras otras maneras de nombrar lo que sucede ¿quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? no es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura en la historia no hay amor sin escucha no hay política sin amor necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración necesitamos hacer hablar los silencios del presente necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones necesitamos politizar el malestar algo nuevo emerge del caos en el fondo Recuerden que si les gustó este episodio, dale like, porque esas cosas como que ayudan en este mundo del YouTube. Y si existen personas que les interesa este contenido, pues por supuesto, compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy Podemos Ayudar, que es una consultoria de psicología social dedicada al abordaje de los grupos, equipos de trabajos y comunidades. Visiten la página en Facebook o el Instagram, la cuenta en Instagram bajo el arroba GMT Consultores. Una consultora de psicología social, trabaja desde el psicoanálisis y desde el psicodrama y de la cual también participo. Ahora sí, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Puedense mucho y que estén bien. Chao. Chao.